Si lo es IRITV para un día entero, estamos en medio de esta lluvia, vámonos, vámonos del recorrido en medio de la lluvia, desde el sendero del Cañavera León, en medio de esta lluvia que hoy ha traído, ha causado la muerte de dos personas, una señora entre 25 y 17 años y su hija de 4 años en el sector de la Arboleda de Grisa Tejano. Este es el río Cañavera León, por eso en este momento ya nos vamos rumbo a la parte interna del río Grisario, como te digo, el signo de la lluvia, en medio de la lluvia. ¿Río Blanco? ¿Tú has entrado, no? Vamos hacia el puente del barrio de Gisario, que vivía en las comunas 19, que es esta a la derecha y a la izquierda. Llueve, como te digo, el caña de los ríos, no está aquí, el caña de los ríos. Llueve en Siloé, llueve en la ciudad de Cali, llueve en la comuna 20, hoy en el día número 192, ya eres el acto selectivo. Ya hace un año declararon el coronavirus como una pandemia. Llueve, si lo es, llueve en la comuna 20, llueve en Cali, llueve en el país, llueve en el día número 192. Supermercado de Otoño Supermercado de Otoño